Nos damos cita en este marco deportivo donde va a tener lugar la presentación oficial del equipo de fútbol Sala de la Peña Marquista de nuestra ciudad. Un equipo que con su corta creditoria y tan solo título de historia deportiva, hoy podemos decir honestamente que se rodea de los más grandes de la categoría. Y también asistiremos a presenciar el primer trofeo 90 Sport, el cual tenemos como invitado de excepción al campeón de España juvenil del Pozo Murcia. Decidí de la Peña Marquista que fue fundada en 1983, contando con 40 socios, siendo su primera actadura en las actividades deportivas de la creación del equipo de fútbol XI y en 1985 organizando por primera vez la que hoy es una prueba muy consolidada en el tributo de antepiempos como es la subida al santuario. En la temporada 2004-2005 nacía la sección de fútbol Sala con la creación de su equipo juvenil, conviviendo en la categoría provincial. A la día siguiente, temporada 2005-2006, nace el equipo auxilio, conviviendo en la nacional B, hasta donde con mucho esfuerzo y a todos los niveles deportivos y administrativos llegamos al día de hoy, donde tenemos a nuestro equipo militando internacionales y donde sabemos que sus jugadores y cuerpo técnico no van a sacar ni van a esfuerzo, luchan y entrega por pelear y defender la categoría. Y por supuesto, solicitamos la presencia del señor alcalde, don Mariano Geltrán Arteo. Saludaremos también al señor alcalde, bienvenido. Y como marca el protocolo, pues le vamos a pedir una primera palabra, comenzará hablando el señor presidente de la Peña, a continuación el señor concejal, y posteriormente cerrará el señor alcalde. Tiene la palabra el señor presidente de la Peña. Buenas tardes, gracias por estar aquí esta tarde, queremos daros las gracias para coger y empezar una nueva temporada, que sin nuestra ayuda no podríamos coger y estar. Gracias a los jugadores que debemos de la compañía anterior y a los nuevos, darles la puerta, la bienvenida para coger y representar a la Peña Marista de la Comunidad. Muchas gracias y hasta... Buenas tardes, en primer lugar, agradecer al presidente de la Peña Marista, bueno, pues que haya tenido la idea de invitarnos a la presentación de lo que es el equipo de la Peña Marista. Yo voy a ser breve, simplemente decir que a los jugadores que como mínimo realicen una temporada tan buena como la que hicieron el año anterior, que seguro que se luchan, se trabajan a esa fuerza como lo hicieron el año anterior, seguro que el éxito lo tienen asegurado. Y evidentemente, que tengan en cuenta una cosa, ¿no? Y es que el deporte es uno de los mayores antiguos que tiene esta población, allá donde va a competir. Y bueno, que tengan presente siempre que salgan a competir fuera y compitan en este pabellón, que están defendiendo los colores de novena. Y por lo tanto, los colores de novena y el polvo de novena se hace un mínimo respeto. Entonces, lo mínimo que pueden hacer ellos es trabajar, avanzarse, y bueno, un poco el resultado será algo aleatorio. Buenas tardes, muchas gracias. Buenas tardes, muchísimas gracias, escales, por invitarnos a este acto de presentación de lo que va a ser la campaña que ya comienza. En primer lugar, saludar al equipo del Pozo, equipo que me trae muchos recuerdos porque después de 12 años de llegado a Fumos a la Quintoleta, tuvimos ocasión, en muchas ocasiones, de visitar el pabellón principal de las historias de Murcia y jugar con el programa de ellos. Ellos también venían allí, siempre han tenido un buen equipo y ese resultado que han tenido esta campaña anterior, que es el campeón de la campaña, es todo un lobo para novena y para el deporte del fútbol. Simplemente desearos que tengáis una feliz campaña, que tengáis como mínimo, como ha dicho el concejal, un resultado como el de la temporada pasada, y que sepáis que cada vez que os vistáis con la camiseta de la Peña Magrista, representáis al pueblo de la Vita y lo que sois, lo van a importar. Suerte y sobre todo, muchísimas gracias, y que el público apoye a los deportes, que son minoritarios, como el grupo de salas, pero que representan, como otros, al pueblo de la Vita. Muchísimas gracias y suerte para todos. ...cuando los veíamos por el suelo llorando, con unas rares más increíbles, porque se había perdido un sueño, porque no se había podido conseguirlo, que durante tanto tiempo se había estado luchando. Pero al final, se consiguió. Al final, nuestro equipo está internacional, como decíamos al principio, jodeándose con los más grandes de la Alegría. Y vamos a decidirnos, uno a uno, y con un fuerte aplauso, aplauso, a los chicos de la Peña Magrista de Movimiento. Con el número uno, fue aquí, lo que ven en la banda, chicos. ¡Chicos! 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 ¡Grumán, rato del Mar! ¡Grumán! ¡Por el día de 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 los seis, José de Grimaldas Sanchez! ¡Grumán, rato del Mar! ¡2o y 7! ¡Vanid Arandaño Cortés! ¡Arandaño! ¡Ah! Con el primer gancho, Rodolfo Armada Robles. Con el primer gancho, Nicolás Moneda Mirávide. Con el primer gancho, que se me han acabado. Adrián Pastor Montoya, ahí. Con el primero es Andrés Rubio Pones Sevilla. Con el primer gancho, José María Navarro, Jévi. Con el primer gancho, que se me han acabado. Con el primer gancho, Dios 발 blijoικado. Con el primer gancho, Gerstler Larga, Dublinda. Con el primer gancho que ya está juntos, ¡Aquí viene primero Juan! ¡Aquí viene primero Juan! ¡Aquí viene primero Juan! ¡Bueno, pues! ¡Aquí viene primero Juan! ¡Un aplauso a Kevin! ¡En fin de semana, la primera humanista de la novela, segundo entrenador, Hernán Cortés de la Salud! ¡Aquí viene primero Juan! ¡Les pido un aplauso a los salarios de los hermanos de los cristianos! ¡Les pido un aplauso al salario de la novela de Castillo! ¡Les pidimos al oficial de la vela, delito de la novela, con Chiquito Méndez Stámez! Que nos vamos a ir encontrando uno. Con el número uno, Antonio Chivri. Con el número uno, Braul. Con el número uno, Pedro José. Con el número uno, Fines. Con el número uno, Ares. Quisieres. Con el número uno, Dos. Cuidado. Cuidado. Quisieres. Cifrán. Cuidado. ¡Gracias! ¡Gracias!